Hola, bienvenidos a Zona Franca, mi nombre es Charlotte Pagés y el día de hoy les voy a compartir una práctica de yoga enfocada en fortalecer glúteos y espalda baja. Bien, nos vamos al frente del tapete, tus pies separados al ancho de cadera, llevamos brazos al cielo, inhala, vamos primero a calentar y a estirar esos músculos. Y exhala, bajas, bien, flexiona tus rodillas para que pueda relajarse tu espalda y si puedes, llevas tus manos al piso y vamos a flexionar una pierna y luego otra, elevando el talón de esa pierna que estás flexionando. Relaja tu cuello. Bien, te quedas, saca pompis, alarga tu columna y llevamos brazos hacia atrás, eleva tu espalda y te quedas paralelo al piso. Y aquí mantenemos esa ligera flexión en rodillas y ahora imagínate que alguien te empuja hacia el frente y tus talones se quieren elevar tantito. Ahora no es de flexionar mucho, pero tampoco sobre estirar. Inhala y exhala, flexionas, subes brazos, inhala y exhala, volvemos a bajar, manos al piso, llevamos piernas atrás y aquí seguimos calentando. Bien, flexiona una pierna, luego otra, empuja tu pecho hacia tus piernas. Bien, nos vamos hacia el centro en una tabla y si quieres con rodillas o sin rodillas bajamos, chaturanga, urbamukha, abre tu pecho y quédate aquí. Bien, si puedes, separa tu cuerpo del tapete y solamente se quedan tus empeines y palmas en el piso. Hombros hacia atrás y regresamos a adho mukha o perro hacia abajo. Caminas lentamente hasta llegar a uttanasana y subimos lentamente brazos, junta palmas y manos al pecho. Bien, comenzamos. Llevamos brazos al cielo y eleva pierna derecha, tu pie en flex. Ahora comienzas a flexionar pierna izquierda como si te fueras a sentar y aquí, pie en puntita, tocas piso y subes. Uno, mete tu abdomen. Bien, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora extiendes pierna izquierda y ahora extiende brazos hacia los lados y cruzas pierna derecha hacia atrás y tu rodilla derecha quiere casi tocar el piso. Y de aquí subes, inhala, equilibrio y exhala. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Todo el tiempo tu abdomen está activo. Dos. Uno. Y te quedas aquí. Bien, vamos a hacer unas pulsaciones. Tus piernas se mantienen flexionadas, solamente quieres tocar el piso, pero no. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y nos quedamos. Manos juntas. Y quieres llevar tu mirada hacia tu lado izquierdo. Regresas. Pierna derecha. ¡Ups! Ahí se te parece que sí se te puede ir el equilibrio. Regresas lentamente. Pierna derecha hacia el frente. Y ahora desde ahí, brazos al cielo y pierna derecha hacia atrás. Bien, como un guerrero. Y aquí vas a regresar y subes. Pateas. Todo el tiempo pierna izquierda se mantiene flexionada. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Ahí ya se siente que empieza a quemar. Dos. Uno. Ahora flexiona pierna derecha. Pulsaciones. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Elevas pierna derecha. Haces un cuatro sobre izquierda. Palmas juntas y empujas cadera hacia atrás. Regresas. Regresas. Ahora guerrero tres. Extiende brazos hacia los lados. Bien a derecha. Patea. Bien flex. Y ahora vas a acercarte al piso. Quieres tocar piso. Y abres y extiendes. Ajá. Flexionas. Y extiendes. Son nada más cinco. Tres. Dos. Uno. Y ahora baja tus manos. Y acercas tu estómago hacia pierna izquierda. Bien. Flexiona pierna derecha. Acercas tu tobillo derecho a la izquierda. Y pateas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos al piso. Flexionas pierna izquierda. Bajas pierna derecha. Pierna izquierda la elevas. Mantén pierna izquierda elevada. Tabla. Chaturanga. Urbamukha. Ecapadadomukha. Y esta misma pierna izquierda, que es la que hemos estado trabajando, ahora la flexiones y la acuestas en el piso. Uy. Ahí ya. Descansamos esa pierna, ese glúteo. Relaja en peine derecho, subes brazos y bajas. Y vamos a estirar y a relajar ese músculo, esos músculos que estuvimos trabajando de nuestro glúteo izquierdo. Variante dos. Variante dos. Puedes bajar tus brazos y frente al piso. Yo hoy lo voy a hacer así, que si sentís un poco tensa la cadera. Bien. Regresas. Manos al piso. Activa pierna derecha. Pierna izquierda la elevas. Y bajamos ad hoc. Mirada hacia el frente, flexión de rodillas, ya sea saltas o caminas a uttanasana. Lentamente subimos brazos, junta palmas y manos al pecho. Bien. Vamos ahora por nuestro glúteo derecho. Desde aquí. Elevas brazos. Pierna izquierda arriba. Primero, pie en flex. Ahora, flexiona pierna derecha. Imagínate que te vas a sentar. Mete tu abdomen. Bien puntita. Y tocas piso y subes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco más. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Extiende pierna derecha. Y ahora, flexionas de nuevo, abres brazos y cruzas. Bien. Las dos piernas están flexionadas. Y de aquí subes. Inhalas. Y exhalas. Bien. Estamos trabajando con también mucho equilibrio. Tres. Cuatro. Cinco. Y te quedas. Pulsaciones. Dos. 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 Uno. Nos quedamos. Palmas juntas. Mirada hacia tu lado derecho. Esa rodilla izquierda quiere tocar el piso. Ya se empieza a sentir. Bien. Extiende brazos. Pierna izquierda. Pierna izquierda sube. Equilibrio. Y desde ahí, guerrero. Tres. Perdón. Dos. Aquí. Subes brazos. Ahora, llevas pierna izquierda al frente. Y bajas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Cuatro. No estoy extendiendo por completo la pierna. Dos. Uno. Hacemos un cuatro. Empuja cadera hacia atrás. Te quieres sentar. Tres. Ahora, subes. Extiende pierna derecha. Izquierda patea. Y nos vamos a guerrero tres. ¿Quieres tocar el piso? Flexiona esa pierna. Brazos se acercan al piso y regresas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y bajas tus manos. Acerca tu pecho hacia tu pierna derecha. Patea lo más que puedas con esa pierna izquierda. Ahora, flexiona las dos piernas. Toca tu tobillo. Y subes. Pateas. No hay descanso todavía. Cinco más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos al piso. Bajas pierna izquierda. Abre tu compás. Pierna derecha sube. Tabla. Chaturanga. Urbamukha. Ecapadadomukha. Esa misma pierna derecha. Ahora la acuestas al frente de ti. Flexiona esa rodilla. Ay. Relaja. Tu empeine. Subes brazos. Y bajas. Y aquí. Tú vas viendo hasta donde llegas. Ya sea si llevas codos al piso. Te recargas sobre tus manos. O si quieres, alargar tu columna y bajar tu frente al piso. Yo lo voy a hacer aquí. Cortito. Y hay días que puedes sentir más tensa la cadera. O hay días que fluye mejor. Que se sienta el estiramiento. Ahora, ojo. Si hay algún dolor en la rodilla, trato de no hacer tan profunda la flexión. Manos al piso. Abre tu pecho. Activa pie izquierdo. Pierna derecha sube. Y bajamos adunca. Bien. Vamos a sacudir esas piernas. Flexiona rodillas. Y esta vez vas a saltar para sentarte. Bien. Nos acostamos. Tus piernas están flexionadas. Tus dedos gordos se acercan. Nada más para controlar que no se nos abran las piernas. Metemos ombligo. Abdomen activo. Manos al piso. Y sube tu cadera. Bien. Y aquí lo que queremos es no nomás subir y relajar glúteos. Sino en realidad apretar y que esa inercia de apretar glúteos, espalda baja, eleve tu cadera. Ahora, como otra opción, puedes entrelazar manos y empuja para que tus homóplatos se acerquen. Ahora, si yo acerco mis pies hacia mí, va a haber menos trabajo. Y el trabajo lo van a hacer tus rodillas. Entonces, si quieres realmente trabajar glúteos, camina tantito tus pies hacia afuera. Y uno hacia afuera, hazlo lejano hacia a ti. Y ahora empuja y te quedas. Imagínate que tu pecho quiere tocar tu barba. Ahora, manos al piso. Ya estás en esta postura. No la modifiques. Solamente vas a elevar pierna derecha y vas a alinear tu pierna derecha hacia la dirección que va tu pierna izquierda. Bien. Flex. Ahora, subes esa pierna, bajas cadera, no tocas piso y subes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco más. Cuatro, tres, dos, uno. Flexionas, bajas pierna derecha, subes pierna izquierda, bien flex. Ahora, alinea pierna izquierda con derecha, te quedas. Ahora, subes esa pierna, bajas cadera y subes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bajas. Ahora, caminas hacia el frente y luego hacia ti. Dos, tres, cuatro, cinco. Nos quedamos. Volvemos a elevar pierna derecha, flexionas, abres, haces un cuatro y bajas ahora sí tu cadera. Bien. Tus manos entrelazan sobre rodilla izquierda, entonces brazo derecho entra en medio de tu cuatro, entrelazas y primero aquí jalas. Eleva tu cabeza, comprimes, queriendo tocar esa rodilla. Regresas. Extiende tus brazos y deja que ese cuatro rote hacia tu lado izquierdo. Entonces, tu pie derecho va a tocar el piso y tu mirada hacia tu mano derecha. Otra opción es, con tu mano izquierda, jalas tantito esa pierna y se va a sentir mucho más ese estiramiento. Quizá también en tu espalda baja, sientas rico. Me torna mucho la espalda ahí. Regresas. Bien. No, ya no elevas cadera, perdón. Pierna izquierda sube. Eleva pierna derecha en flex y haces ahora un cuatro con la pierna izquierda. Entonces, entrelazas, jala esa rodilla hacia ti, tu cabeza se acerca, rodilla. Sueltas. Extiende brazos y rotamos ese cuatro. Ahora hacia el lado derecho y mirada hacia tu mano izquierda. Igual. Tú puedes escoger, enjalar, empujar esa pierna hacia ti. Regresas. Bien. Por último, vamos a estirar piernas. Apuntan hacia el cielo y tus manos van a ir caminando hasta donde lleguen. Mientras no se flexionen piernas y tampoco se eleve tu cadera. Entonces, si puedes, tomar tobillos o ya igual y ya de aquí, haces un ganchito yogui y jalas esas piernas hacia ti. Manteniendo coxis en el piso. Homóplatos también. En cada exhalación relaja tu estómago. Y lentamente sueltas. Pones piso en el piso y extiendes piernas. Bien. Y en esta práctica, vamos a terminar en un shavasana. Quiere decir la postura del muertito, donde tú puedes quedarte unos minutos en quietud, en silencio. Y esto es para poder vivir un momento de no hacer nada. Y realmente de escuchar tu cuerpo, de respirar y sentir tu respiración. Quédate ahí, te sugiero unos cinco minutos. Cuando hayas terminado, rotas hacia tu lado derecho y lentamente te vas a ir elevando hasta sentarte en su casa. Pues bien, esta fue la secuencia de hoy para glúteos, para espalda baja. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias.